m 2 La calle Fuera ¡Listo! David! Bueno amigos, aquí vamos a dos finales Este recorrido por Ataco Ya recorrimos Varias partes Del centro de Ataco Finalizan lo que es la fiesta Como pueden ver bien atrevido Con su choco El choco ¿Cuánto te costó el choco? Un dólar Bueno Siempre es que donde hay turismo Siempre las cosas son algo caritas Así que nos despedimos Y ahorita vamos para donde Para donde Para Apaneca Vamos ahorita Por eso Así que despídense Ataco ya terminamos Apaneca Apaneca vamos para allá Y Zalcuatitán Así que nos vemos a la próxima Salud Vamos a bailar Bueno pues amigos empezamos con la ventura No pero ahorita ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos para la finca Cafetalera ¿A qué vamos? No es que vamos a cortar unos bambús Y para cortarlo Y para cortarlo tenemos que pedir permiso Ahorita vamos para la finca A pedir permiso Estos son los bambús que queremos cortar ¿Ves? Bueno yo les digo bambús porque parecen Algunos que les llaman Baras de Brasil El mango Deja de nada Ese está podrido No donde sea Cortarlo De todos modos Eso está bien largo Ese no es Espérate Espérate No no es ese No no es ese Ese es Ey tengan cuidado Vos quítate de ahí Cuando caiga hay que recogerlo rápido Ah no te creo No eso fue que vos no fíes Ya dejá la cárcel Ya se vende Donde tú Pado Ey Eso Pado Gracias Nosotros no tenemos ¿Qué? Pues Claro ¿Qué? 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 Espere, 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 ahí viene un carro ¿Ya pasó? No, Delen, yo, Delen ahorita ¿Ahí abajo no viene nada? Tampoco Otra vez Cuidado, cuidado, espere, espere Ahí viene un carro ¡Pase, fere! Ya, tranquilo, tranquilo Tranquilo, 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 ahí Espérate que el atrador queda acá de la calle Espérate que ahí viene el carro No, no viene O mira, hay que pedir prestado, hay que ir a pedir prestado uno allá Para que vamos a cortar eso en pedazos Es que este es puro, 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 me gusta, me pega, pega, el es puro hombre Ya estuvo ya, pe, venga a jalar Estaba para pegar y ya estaba cortado Si es pergunto Agarrado de la Que paso? IRE IRE Vamos a cortarlo ahí en donde está el carro No le pegués No le pegués Quiero ver Casi ampolle RIN 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 No sé, Coyota, tío. Aquí está, Abey. Aquí está, Abey.